Cuba Información La decimotercera edición del Festival de Novela Policiaca Barcelona Negra convocaba hace unos días a 106 escritores y escritoras, siendo su estrella invitada, el estadounidense James Elroy, premio Pepe Carballo 2018. El escritor más entrevistado estos días, sin embargo, no era Elroy, sino el cubano Leonardo Padura, cuya proyección mediática es verdaderamente llamativa. Pero al margen de lo cuantitativo, lo verdaderamente chocante es el tratamiento periodístico tan opuesto, según se hable del cubano Leonardo Padura o del estadounidense James Elroy. Veamos. La historia personal de este último es dura. En su juventud, toxicómano en su juventud, su madre fue violada y asesinada, y en sus libros encontramos violencia sin límite, corrupción, brutalidad policial, crimen organizado y narcotráfico. Sin embargo, no leeremos en reseñas y entrevistas una sola referencia a la situación social y política de Estados Unidos. Una muestra del sentido de obediencia del periodismo actual, ya que fue el autor quien impuso la condición de no hacer preguntas, ni de política ni de actualidad, para la concesión de entrevistas. En contraste, poco importó a los periodistas que el cubano Leonardo Padura lleve años quejándose de que le pregunten todo el rato por la situación política cubana. Cada entrevista es un bombardeo de preguntas sobre el relevo presidencial en Cuba, la emigración, la pérdida de valores, la homofobia o la desigualdad social en la isla. El colmo era hace unos días un trabajo en el confidencial, cuya última pregunta empezaba así. Y ahora terminamos con literatura. Mientras el estadounidense James Herroy era presentado como el perro diabólico de las letras estadounidenses, el diario Español ABC definía a Padura como un contestatario, un disidente que representa la visión crítica y plomiza de Cuba, un país, continuaba, que huele a corrupción y miseria. La novela de Padura es un agudo análisis de la sociedad cubana, según el cultural, suplemento del diario El Mundo. En contraste, este mismo medio, al abordar la obra de James Herroy, nos acercaba a sus influencias literarias, a su rechazo a escribir en ordenador o a su gusto por las camisas hawaianas. Sobre las injusticias y crueldades de la sociedad estadounidense retratadas en su obra, ni una letra. Las opiniones de Leonardo Padura generaban titulares la mayoría acerca de su país. Los referentes a James Herroy, en contraste, eran sobre su vida o su obra. Identificar los problemas de los personajes de Padura con los de la sociedad cubana en su conjunto es ya la tónica general en los medios. Muchos lectores conocen Cuba gracias a los libros de Padura, leíamos recientemente en El País. Su obra es el específico retrato de la realidad cubana, una crónica social del desencanto de una generación en la isla, nos decía Televisión Española. Porque el detective Mario Conde, su personaje, descubre, leíamos en el diario La Vanguardia, los sueños rotos de la revolución. Por el contrario, las novelas de James Herroy y del resto de autores invitados al festival Barcelona Negra, no reflejan ninguna problemática social, ningún sueño roto. El personaje de las novelas de Julián Ibáñez, autor español que compartió con Padura una de las mesas redondas, es Bellón, un buscavidas, chivato, matón y traficante de Getafe, ciudad al sur de Madrid. Ningún diario español ha insinuado que sus historias, ambientadas en la sórdida realidad de puticlubs de carretera donde, como leemos, pululan personajes sombríos y desesperanzados, sean una reflexión crítica sobre la sociedad española. Sobre Padura, eso sí, nos contaban cómo combina las tramas negras con el retrato crítico de su país. Pero si hay un tema obsesivo en casi todas las entrevistas al novelista cubano, ese es el de la censura en Cuba. ¿Ha escrito usted siempre lo que ha querido? ¿Es independiente para decir lo que quiere? Son preguntas a las que Padura ha respondido una y mil veces. Todos mis libros se han publicado en Cuba sin que se les cambie una palabra, ha aclarado, subrayando que el Ministerio de Cultura de Cuba le concedió en 2012 el Premio Nacional de Literatura. Nada al que ciertos medios no le puedan buscar una lectura oculta. La Nación de Argentina afirmaba que el caso de Padura es paradójico, parece estar diseñado para desmentir a la disidencia, como ejemplo de lo que puede publicar un novelista que sigue viviendo en la isla y cuestiona hasta la raíz todo su sistema político. Y una última reflexión. Si el autor de novela negra más conocido de Cuba centra sus preocupaciones personales y literarias, sean cual sean sus opiniones, en los valores humanos o en los problemas sociales de su país, mientras uno de los novelistas estrella de Estados Unidos rehuye cualquier reflexión social, hace un canto cínico al individualismo y defiende con vehemencia la posesión de armas o la pena de muerte, ¿por qué no leemos en la crítica literaria alguna reflexión sobre la salud de sus respectivas sociedades?